Ahora, hablamos de la violencia de género, que es el lado que lastima, porque es en donde tenemos a las mujeres golpeadas, tenemos las desaparecidas, las que asesinan. Pero hay muchos otros renglones, uno de ellos, ¿por qué, gracias a qué, quién les dijo que tenían que cerrar las guarderías? A ver, vino. Había muchas guarderías que había del seguro social. ¿Qué se hace cuando se agrede a las mujeres, a las madres trabajadoras de esa manera? Esa es una agresión. La verdad es que de 1.500 guarderías que tenía el Instituto Mexicano de Seguro Social, aquí en Quintana Roo, a lo menos, opera solo una. Ya. Todas las demás fueron subrogadas o fueron desaparecidas. Y esto se debe a una serie de modificaciones que se hacen en las leyes, en donde nadie entiende a fondo esos derechos que costaron mucho, que están por algo. Porque tenemos una ley, la ley de 1973, a lo menos en el Seguro Social, era una ley envidiada, la mejor conquista laboral que hemos tenido. Y ha sufrido una serie de regresiones, de tal manera que no tenemos guarderías, no tenemos un sistema de salud completo. Seguimos con desabasto de medicamentos, seguimos sin personal médico y seguimos sin una estructura digna para la atención. Sí, porque en las manifestaciones también vimos y escuchamos las voces, sobre todo ahí en el centro del país, de los medicamentos contra cáncer. Porque no solamente son los que necesitan las mujeres, sus hijos, sus parejas. Y seguimos sin medicamentos, ahora no solamente en el caso del cáncer, los neurológicos, cuando han cerrado los hospitales psiquiátricos. También. Sí. Entonces, yo ahorita me he dado a tratar este tema porque tú sabes que yo estoy inmersa en el cáncer, porque esa es la especialidad. Y con mucha tristeza veo que en lugar de disminuir cifras, se siguen aumentando. Pero lo peor no es que se aumenten, porque pueden decir, es que hoy los diagnosticamos mejor, doctora. Sí, pero la atención sigue siendo bárbara. No hay prontitud en la atención. ¿De qué me sirve saber que tengo cáncer si me vas a atender dentro de un año? Bueno, el cáncer prostático tiende a incrementarse en número. Pero en el caso de las mujeres, pues es el de mama, el sericouterino. Y ahorita se está presentando, por desgracia, un cáncer que no debería de presentarse, que es el cáncer del cerebro. ¿Cáncer del cerebro? Me parece que esto lo tenían previsto por el COVID, ¿eh? Sí. Lo tenían previsto por el COVID. Entonces, vemos que esto sigue siendo una agresión a las mujeres, porque es el mayor número de víctimas en el caso de esta enfermedad. Pero tenemos las otras agresiones, las que se dan a las mujeres que trabajan. Incluso las mismas, como lo mencionaban al principio del programa, las mismas mujeres que están como funcionarias agreden a las empresarias, a la gente que va y pide sus permisos. Es increíble. Como las bloquean, por ejemplo, estilistas, gente que venden sus garnachas, de verdad que hay mucha corrupción, les piden sus cuotas, ¿no? Entonces, es realmente molesto cuando ves el Día de la Mujer, todas las dependencias sacan la felicitación, pero en realidad cuando vas y solicitas un permiso, solicitas una atención, te ponen todas las trabas posibles. Siendo que hay mujeres que están esperando su bebé, que lo pasaron a encargar, que tienen que ir por ellos a la escuela, cocinarles, porque aquí en Quintana Roo, sobre todo, hay un alto porcentaje de mujeres que trabajan solas, que no tienen pareja y que tienen que sacar adelante a la familia. Entonces, sí, quería empezar mi intervención. Como formación, soy abogada, yo creo en el derecho, yo creo en el Estado de Derecho. Sin embargo, ¿quiénes son los funcionarios? Los funcionarios no están trabajando conforme al Estado de Derecho. Entonces, ya no es si la ley, si las autoridades aplicaran los procedimientos correctamente, entonces sería más fácil, ¿no? Pero aquí no es de que vas y pides un permiso. Aquí tienes que ver cómo, por otro lado, solucionas el asunto, ¿no? Entonces, sí es una verdadera pena cuánta mujer que tiene que sacar adelante familias están totalmente coartadas en cuanto a sus permisos.